Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, vamos a hacer un delicioso queque o bizcocho de vainilla. Antes de empezar es importante saber que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Vamos a empezar engrasando nuestro molde con una cucharada de margarina y con las manos bien limpias la esparcimos por dentro de todo el molde. Yo estoy usando el molde de 24 centímetros con cono, también puedes usar de 22 o 20 centímetros con cono si quieres que te salga un poquito más alto o si tu molde es aún más grande entonces haz el doble de la receta. Una vez engrasado agregamos una cucharada de harina de trigo todo uso y la esparcimos por dentro de todo el molde. Botamos si quedó exceso de harina y reservamos el molde. Ahora en un recipiente lo suficientemente grande vamos a romper 3 huevos. Y lo batimos a máxima velocidad hasta que se haga todo espumoso. Este proceso puede tardar de 3 a 5 minutos. Una vez que se haga todo espumoso y haya aumentado el doble de su tamaño sin dejar de batir agregamos 200 gramos de azúcar puede ser rubia o blanca. La agregamos poco a poco en forma de lluvia hasta que haya aumentado un poquito su tamaño. Estará listo cuando veamos que queda una mezcla un poco espesa. Dejamos caer un poquito y tarda en desaparecer la línea. Ahora agregamos 125 ml de aceite vegetal en forma de hilo a velocidad media. Agregamos 150 ml de leche entera líquida. Una vez integrado todos estos ingredientes ya podemos ir precalentando el horno a 180 grados centígrados. Ahora colamos 250 gramos de harina de trigo todo uso. Colamos una cucharada de polvo para hornear. Una cucharada de esencia de vainilla. Vamos a mezclar un poco con las varillas para que no se vaya volando toda la harina. Ahora le damos una batida rápida a velocidad media solo hasta que se integren todos los ingredientes. Y echamos la mezcla al molde que ya hemos engrasado. Le damos unos pequeños movimientos para que se nivele un poco. Y ya cuando tengamos el horno precalentado mínimo 15 minutos ya lo podemos poner a hornear a 180 grados centígrados de 45 minutos a 1 hora. Como cada horno es diferente no existe un tiempo exacto. Por eso es mejor estar pendiente. Es importante que no abramos el horno los primeros 35 minutos. Porque si no se nos puede desinflar después. Y también es importante que el horno esté precalentado mínimo 15 minutos antes de meter la mezcla. Estará listo cuando metamos un palillo o un cuchillo y este salga seco. En mi caso me tardo 50 minutos para que esté listo. Vamos a dejar el bizcocho enfriando máximo 15 minutos para poder desmoldarlo. No lo dejemos mucho tiempo dentro del molde porque si no puede crear humedad y se te puede desinflar el bizcocho. Ya pasaron 15 minutos enfriando. Puedes pasarle un cuchillo alrededor para asegurarte de que se pueda desmoldar con facilidad. O si no vamos a darle como unos pequeños saltos y solito se despega. Colocamos la base. Y volteamos. Vamos a voltearlo de nuevo para que se vea la parte de arriba. Y listo. Ya solo falta que se enfríe completamente para poder servir. Así de fácil se hace este queque o bizcocho de vainilla. Queda súper esponjoso y súper delicioso. Como siempre todos los ingredientes y las cantidades exactas te lo dejo en la cajita de información. Si haces esta receta mándame una foto a mis redes sociales tanto Instagram como Facebook. Comenta como te quedó. Dale like si te gustó. Suscríbete si no te has suscrito. Y activa la campanita de notificación. Para que no te pierdas más videos como este. Yo soy Marga y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!